Por otro lado, la gobernación hace entrega de medicamentos y equipos de bioseguridad, esto, para ser atendidos y trasladados también al municipio de San Matías. Llegando al municipio más alejado de Santa Cruz de la Sierra, aquí en el municipio de San Matías, hemos estado con las distintas autoridades y extrañando, obviamente, a nuestro subgobernador que está en cuarentena. Estuvimos hace dos días con el asambleísta de toda esta provincia, Ángel Sandoval, que lastimosamente dio positivo y está en recuperación, y con el cual hicimos las gestiones para que el CEDES nos pueda dotar de una gran cantidad de equipos de bioseguridad, de medicamentos, para apoyar a este personal de salud que la está batallando. Hay ya bastantes casos positivos acá. Hemos hecho una entrega de un lote de equipos, medicamentos, insumos y material de bioseguridad para todo el personal de salud que va a empezar a hacer el rastrillaje y posterior aislamiento a los casos sospechosos y casos positivos. Es un material y un equipo que ha sido traído por instructivo al señor gobernador, para todas las personas que viven y están en este Girón Patrio, donde empieza Bolivia. Es beneficioso porque todos, todos, todos están aquí con una fobia, están con un miedo y hay que hacer el rastrillaje para cortar la emisión de este virus.